Emilia aquí, hoy viernes, desayunando en el hogar de los Rodríguez Díaz. La señora Mariana experimentando cosas. Allá está my mother comiendo galletas integrales. Comiendo galletas integrales. Y aquí está Emily. Y su grabador, Juan Fernando Rodríguez Díaz. Está comiendo galletas. Emily comiendo sándwiches con juguito de no sé de qué. De café con leche. Y fin de la grabación.